¿Su nombre, por favor? Vladimir Vázquez Castaneda, subcomisionado, subjefe de la delegación La Libertad Norte. Bueno, coméntenos cuál ha sido el objetivo y desde qué hora está la policía desempeñándose en estas tareas. Bueno, efectivamente la delegación La Libertad Norte, a partir del día viernes, viernes hemos iniciado, digamos, el despliegue territorial de las unidades que van a garantizar la seguridad de los 10 municipios de la delegación La Libertad Norte. Estamos empeñando a un aproximado de 1.200 miembros de la Policía Nacional Civil en las diferentes tareas que se nos han sido adivinadas. Por ejemplo, la custodia de los centros de votación, custodia de papeletas, custodia del traslado de los paquetes electorales, regulación del tráfico vehicular en los alrededores, custodia de las rutas de transmisión de datos, seguridad a los desplazamientos de las rutas de las personas que se desplazan a ejercer el voto. Todo ese dispositivo está empeñado a la delegación La Libertad Norte en los 10 municipios para darle cobertura a 81 centros de votación para garantizar que el ejercicio del voto para esta zona del departamento se haga de la mejor manera posible. Un mensaje a la población de la zona norte de La Libertad para que venga y ejerza su voto y venga con mayor tranquilidad que contará con la policía amiga. Bueno, nosotros hemos, como decía, el objetivo nuestro es garantizar que la seguridad de las personas que van a emitir el voto esté presente y que tengan toda la confianza en que la Policía Nacional tiene un despliegue a nivel de los 10 municipios. Estamos cubriendo todas las zonas de los 10 municipios y por eso garantizamos que haya seguridad para todos los que se desplacen en los centros de votación. Coméntanos cómo ha visto este día las elecciones, cómo lo ha visto aquí en el centro de votación, cómo lo ve la seguridad, cómo lo ha sentido, cómo lo perciben. No, yo siento que la seguridad más que todo, todo está bien. Veo que anda la Fiscalía General, el Tribunal Supremo, la vigilancia todo está bien y el flujo de gente ahorita mismo empieza a llegar. Esperamos que un día abajo sean presentes todos. Pero en verdad las cosas, para mí todo está bien. Así como lo prometieron, excelente. Todo está bien. Muy bien, ¿su nombre por favor? Santos Muñoz. Va, eso es todo. Ya veo cómo ve la elección hasta el momento. Aquí lo tengo yo, así que. Bueno, pues por el momento a mí lo que me ha gustado aquí votar en este lugar, porque no cuesta. Bien fácil, va, que no es como en la ciudad que hay un montón de gente, va. Y vaya aquí, es fácil, rápido se vota y cumplimos con nuestro deber. ¿Y la seguridad cómo la ve a su alrededor, dentro? La seguridad también yo la veo que está bien. Sí, y es todo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Cómo ves el proceso electoral y cómo ves la seguridad que tiene la Policía Nacional Civil? Pues la verdad, sí, está bastante seguro, es fácil de votar, está bastante la atención y todo, excelente. ¿Y el perímetro de la policía, cómo lo has visto también? Está normal todo, está todo tranquilo, la policía siempre está al pendiente de todo. Ok, ¿tu nombre es, por favor? Francisco de Jesús. Va, gracias. Bueno, espérate.